Nosotros volcamos y dejamos de ver la Cuenca solo como el destino cultural para empezar a verle como el destino de naturaleza, de aventura, de salud y de muchas otras oportunidades. Y con esto cierro, lo más importante fue que realmente comenzamos a trabajar en turismo gastronómico y en este momento Cuenca se ha convertido en un referente del turismo gastronómico del país.